¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Muy buenas, muchísimas gracias por tenerte aquí, secuestrado, noche de domingo. Bueno, secuestrado, nosotros te secuestramos voluntariamente. El otro señor, este personaje, te confina y dudo que sea voluntariamente. ¿Tienes tú la misma sospecha que tenemos todos nosotros de que mientras estos señores, hablo de Pablo Iglesias, nos hablan con ese tono curil, no se preocupen, están ustedes en el escudo social, menudo escudo social, nos están dando pasos clarísimos, decididísimos, en una dirección, solo en una dirección que recuerda determinadas cosas que ninguno queremos recordar? Hombre, es que ellos mismos lo están admitiendo, ¿no? Están aprovechando el estado de alarma para colar decreto tras decreto medidas que van contra el libre mercado, pero contra también derechos y libertades fundamentales de todos los españoles. A mí me preocupa mucho la deriva autoritaria que ha adoptado el gobierno de España con Pedro Sánchez a la cabeza y con Pablo Iglesias azuzando por detrás. Hay que recordar, y creo que es muy relevante al respecto, toda esta campaña que ha emprendido el gobierno en contra de los famosos bulos, entre comillas, no es más que un intento por instaurar la censura, reinstaurar la censura en España y es un ataque directo contra la libertad de expresión y contra derechos fundamentales de la democracia como la libertad de prensa, porque realmente lo que persiguen es intentar acallar las voces críticas, es intentar perseguir aquellos periodistas o aquellos políticos o aquellos analistas que puedan discrepar o puedan criticar la actuación del gobierno y a mí me parece ciertamente preocupante esa deriva populista porque tiene tintes autoritarios que son de gravísimo riesgo y de gravísimo peligro. Manuel, déjame que te pregunte a ti, que tienes un conocimiento económico como muy poquitos, déjame que te pregunte por dónde puede acabar esto. Se empieza a hablar ya de un rescate, se empieza a hablar otra vez de hombres de negro, de momento lo que sabemos es que los coronabonos, estos famosos, Europa no nos los ha querido dar, no me extraña, no me extraña, porque básicamente era usted se endeuda y yo lo gasto, maravilloso, de verdad, teoría Pedro Sánchez barra Pablo Iglesias por todas partes, pero cómo acaba esta situación, seremos rescatados, nos impondrán un nuevo memorándum diciéndonos de dónde tenemos que recortar, de pensiones, de tal, de no sé qué, ¿tendrán ellos la mano o no la tendrán? ¿Este gobierno se marchará? Si ve eso, ¿tú qué crees que puede ocurrir? Vamos a ver, Pedro Sánchez está jugando toda su baza a una carta, única y exclusivamente, que es el rescate incondicional por parte de Europa. No es que España... Perdóname, Manuel, incondicional. Incondicional. No es que España... Sí, o sea, difícilmente. ¿Por qué digo que juega una baza? Básicamente no es que España tenga el riesgo o corra el riesgo de pedir un rescate, es que ya lo ha pedido. Es que España ya ha pedido formalmente o informalmente un rescate. Pedro Sánchez lleva semanas reclamando a Europa que le preste dinero, pero no que le preste, sino que le transfiera dinero de forma absolutamente incondicional y que no tenga que devolverlo. Bueno, eso es un rescate, eso es un rescate soberano. ¿Cuál ha sido la respuesta de Europa? La respuesta de Europa ha sido no, un no categórico. Y fundamentalmente por parte de algunos países, como es el caso de Alemania, el caso de Austria, el caso de Holanda, los países más responsables y algunas de las grandes potencias europeas, que han dicho que no, básicamente, porque tienen que, en primer lugar, defender los intereses de sus contribuyentes. Eso de prestar dinero, regalar dinero y no devolverlo, perjudica a sus contribuyentes. Pero es que, además, a ellos se les suma un factor que no estamos teniendo en cuenta. Y es que lo que ven desde Europa es que en España está siendo gobernada por una coalición en la que hay un partido de extrema izquierda comunista a imagen y semejanza de lo que sucedió en Grecia. Entonces, eso genera una enorme desconfianza entre los socios europeos, evidentemente que la genera. Por lo tanto, han dicho que no. Y si han dicho que no, ¿cuál es la clave del asunto? Que si España, finalmente, recurre a un rescate a través del Fondo MEDE, el Fondo de Rescate de Países que Existe en la Unión Europea, acudir a ese fondo exige una serie de condiciones. Las condiciones son, ya las sabemos todos, reformas estructurales y ajustes presupuestarios. Bien, en un escenario como ese, yo estoy convencido de que si España acude a un rescate condicional, cosa que no quiere Pedro Sánchez, el gobierno cae. Podemos no lo va a admitir. Y, por lo tanto, caería el gobierno de España y nos veríamos abocados, muy posiblemente, a un adelanto electoral o a otras circunstancias. Pero, desde luego, Podemos ahí vería una oportunidad para descolgarse del gobierno, porque eso sí lo tienen claro. Podemos está en contra de la Unión Europea, en contra del euro, y Pablo Iglesias lo que busca, precisamente, es el enfrentamiento con Europa al estilo Grecia para que España salga del euro en última instancia. Manuel, danos una buena noticia, porque llevamos en el programa a gente de primerísimo nivel diciéndonos que vamos a tener un rebrote antes de julio de coronavirus. A gente como Daniel Lacalle diciéndonos que podemos llegar a caer si hay ese rebrote por encima del 20%. Danos una buena noticia y dinos que ese adelanto electoral va a ser rápido. Rápido para quitarnos a esta gente de encima. Hombre, yo creo que lo mejor que nos podría suceder a nivel político es que, efectivamente, Europa, en caso de que tenga que rescatarnos, imponga esas condiciones y eso haga implosionar el actual gobierno y de tal forma que haya un cambio de gestión. Yo confío mucho en la capacidad que tiene España y en la capacidad de los españoles para salir adelante. Y solo te pongo un ejemplo. Con una tasa de paro absolutamente en niveles del tercer mundo desde hace muchísimos años, una reforma laboral como la que aprobó Fátima Báñez en el año 2012, que liberalizó un poco, tampoco de forma excesiva, pero un poco el mercado laboral y las empresas españolas fueron capaces de generar cerca más de dos millones de puestos de trabajo y recuperar buena parte del empleo perdido. Los españoles simplemente necesitamos una gestión más o menos solvente, más o menos responsable y razonable para que este país salga adelante. Si ese escenario se produce, si finalmente España tiene que acudir al rescate e implosiona la coalición de gobierno con los comunistas, yo creo que se abre una ventana de oportunidad para que España pueda salir de esta crisis más reforzada. Ahora, es una posibilidad. También pueden suceder otras cosas que no tienen por qué ir por ese panorama optimista. Pues Manuel, muchísimas gracias. Que sepas que pienso estar en la ventana dándole a la cazuela a ver si esa posibilidad conseguimos que sea una materialización y no simplemente una posibilidad. Un abrazo muy fuerte, Manuel. Fuerte abrazo, Carlos.